¿Qué opinión tiene usted acerca de la juventud en la política hoy? Bueno, yo creo que es importante cuando un joven decide transitar los caminos de la política, si bien aparece en principio y entre comillas como una mala palabra la política, la política bien entendida y haciendo el bien común, con sensibilidad, es lo mejor que le puede pasar a un ciudadano. Quisiera saber si en este año tan importante, un año electoral, usted va a ser candidato. Todavía no hay nada para decir de candidatura, hay que pensar qué es lo mejor para Salto, si hay consenso, ver el consenso que dice quién es el candidato, y si no nosotros, si es posible, sería lo mejor, pero si no nosotros en el peronismo estamos acostumbrados a las internas, del año 83 a la fecha creo que han pasado una o dos elecciones en las que no ha habido internas, así que no, pero en lo posible vamos a tratar de consensuar para que haya un candidato único. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias al canal por la visita y un saludo a la gente de Salto. No, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos.